Les pido a mi interna con un fuerte aplauso al maestro de la auditoría, Odiseo Rubio Bejar. Asistencia, pero sobre todo por su puntual asistencia a este evento que organiza la Auditoría Superior del Estado para dar formalidad a la entrega de un documento muy importante que todos los servidores públicos de los ayuntamientos tenemos presentes, tener en cuenta, porque se refieren a la integración y presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018. Este documento nosotros lo estamos entregando cada año y se realiza con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Este documento no tiene un aspecto normativo, no tiene un aspecto que tiene que ser contemplado como una obligación en cuanto a lo que señala el marco de ley. Si es obligatorio para los ayuntamientos, es considerarlo para hacer la entrega de la cuenta pública. Por supuesto que ustedes en este momento seguramente ya tienen idea de lo que se trata, los servidores públicos que recientemente se incorporan a la vida municipal, pero tenemos mucha gente, caras conocidas, que conocen de este tema, que conocen de esta materia y no está por demás el volverse a actualizar en los procesos de entrega de la cuenta pública. De ahí que si ustedes tienen alguna pregunta, por muchos puntos las estaremos atendiendo a través de los mecanismos que ya se les comentaron, el WhatsApp, que es un teléfono que ponemos a su consideración y que se habilita solo para este evento. No representa un caso en el que estemos teniendo este canal de manera permanente, se habilita solo para los eventos de capacitación. Así pues, estaremos contestándole y dándole la atención primeramente a ustedes que son los primeros que llegaron y esas serán las primeras respuestas que estaremos atendiendo. Si nosotros planeamos, si nosotros nos organizamos y atendemos lo que el marco de ley nos señala, es más fácil que podemos estar cumpliendo con nuestras obligaciones. De ahí que la programación y la premiación de la integración de la cuenta pública es muy importante para que con ello logremos los resultados que se esperan. Siempre podemos pensar que esta situación es algo que se tiene que dar de proceso solo, pero no, es un proceso productivo, es un proceso en el cual nos vemos inmersos desde el momento en que estamos ejerciendo los recursos y hay que integrar la documentación que se necesita para la información contable, financiera, presupuestaria. Todos los programas requieren ser evaluados, requieren ser analizados y esto más que para entregar información aún al Congreso a través de la auditoría. Consideramos que es muy importante que ustedes lo tengan y lo tengan de manera oportuna, de manera adecuada, para que les permita tomar las decisiones en el curso del ejercicio de la acción. Si nosotros ya después de que pasaba el tiempo nos dimos cuenta que se tuvo que haber hecho algo distinto a lo que se realizó, pues realmente ya ¿para qué? Se dice que quien tiene la información tiene el poder, el poder de actuar, el poder de decidir qué es lo correcto, qué es lo necesario. Si o no nosotros nos tenemos que ajustar como servidores públicos a lo que la ley nos señala. Si nosotros pudiéramos actuar de manera discrecional a lo que nosotros pensamos, a lo que consideramos, a lo que se nos pudiera estar presentando, pues las cosas quizás serían muy distintas. Pero nuestro actuar tiene que estar sujeto a un presupuesto, a un programa, a una planeación y esto lo tenemos sujeto a la aprobación, a la autorización del cabildo municipal, que se ve reflejado en los documentos que ustedes tienen siempre a la mano para poder planear, programar, presupuestar, comprometer los recursos y de esa manera ejercerlos. Pero además viene un proceso de autorización, se tienen que someter a la aprobación, a la autorización de la sindicatura, se tienen que someter a la revisión del contralor interno, que es una figura que ya es obligatoria que los ayuntamientos lo tengan y que se haya seleccionado en los términos que establece la ley orgánica del municipio libre. Estamos todavía en ese tiempo del proceso para dar cumplimiento al marco de la ley, porque la selección del contralor interno es muy distinta a los demás servidores públicos. El contralor interno municipal tampoco es una figura que actúa de manera autónoma, independiente, este tiene que rendir cuentas al cabildo y por eso es importante que también tenga su participación en lo que es la revisión de los documentos. ¿Quién presenta la cuenta pública? Bueno, ya sabemos que el presidente municipal con el tesorero son quienes tienen la responsabilidad de hacer la entrega de esta cuenta pública al Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado, cual ahora ya sabemos que para que ese día que ustedes se presenten, pues hay que acreditarse, hay que señalar que nosotros somos las personas que estamos diciéndolo, los tesoreros lleven por favor una copia del nombramiento para que el día en el que se da la entrega de la cuenta pública, esto sea más ágil, sea rápido. El servidor público que va, se tiene que acreditar, el presidente con su constancia, el tesorero con su nombramiento, una copia certificada, llévense una copia fotostática de sus credenciales de elector, porque en ese momento llegan al órgano, les piden un documento y no hay donde sacar fotocopias, entonces vayamos preparados y también llevemos el documento que acredita que nosotros vamos a poder realizar los trámites con el órgano de fiscalización y a través de la página de la Auditoría Superior del Estado se descargan los formatos de acreditación de los servidores públicos que van a realizar los trámites. Estos criterios, como dijimos, no constituyen un documento normativo, pero sí tienen que ser revisados para poder dar cumplimiento a los aspectos contables, presupuestarios, programáticos, de transparencia que los servidores públicos están obligados. ¿Y qué es lo que sí hacemos? La Auditoría Superior se tiene que basar para poder señalar cómo se integra la cuenta pública, no a lo que quiera el órgano de fiscalización, sino a lo que establece el marco de ley y para ello tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que son los documentos que norman, que señalan qué es lo que integra la cuenta pública. Así pues, con esta ley, que ya tenemos varios años con ella, podemos señalar que la integración de la cuenta se tiene que sujetar a lo que señala nuestro marco normativo. Pues bien, tenemos en nuestra ley, la Ley 468, que ustedes como ayuntamientos deben de observar y atender, nos señala que se estará integrando la cuenta pública conforme lo establece los artículos 53 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si nosotros vamos y vemos estos artículos, nos remiten al artículo 48, dicho al artículo 46 de la Ley, que nos dice, pues la información que tienes que integrar para la cuenta pública son, en el aspecto contable, los estados financieros básicos. ¿Cuál? El estado de situación financiera, el estado de actividades, flujo de efectivo, de variaciones en la hacienda, las notas a los estados financieros, etcétera, etcétera. Nos dice que la información presupuestaria, pues también te estarás integrándolo con el estado analítico del ejercicio del ingreso y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingresos. Y en el aspecto programático, bueno, los gastos con categoría programática que correspondan. Los ayuntamientos, ¿qué buscamos? Que la información que le estamos presentando al órgano de fiscalización también nos sirva. Y para ello tenemos que saber que nuestra información debe de presentar la situación que se tiene en determinado momento o por un periodo de tiempo en el cual nosotros actuamos. Así pues, nuestra información estará presentando, por ejemplo, cuánto tenemos al cierre del ejercicio fiscal en cada uno de los rubros que nosotros manejamos. Por ejemplo, si tenemos un fondo fijo de caja, nuestros estados financieros presentan cuánto disponemos en los fondos de caja. Si hubiese un corte de caja, este tiene que cerrarse y depositarse, no puede quedar cubierto, abierto. Así pues, entonces, nuestra información financiera también estará presentando cuál es el saldo que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Para ello, una cosa es lo que tenemos en el estado de cuenta del banco y otra es lo que dice nuestra contabilidad. Nuestra contabilidad debe reflejar lo que traemos en saldo en bancos. Como puede haber algunas partidas en tránsito, un ejemplo, cheques que ustedes liberaron y que todavía no los han cobrado, pues esos cheques nosotros tenemos que reconocerlos y para ello se elabora lo que se denomina conciliación bancaria. Es un documento a través del cual nosotros partimos de un saldo que tenemos en bancos o en saldo en libros y lo comparamos con la contraparte y para ello se realiza lo que se denomina un documento que ya no lo tienen ustedes que presentar a la auditoría. Ese es un documento suyo, ustedes lo tienen que estar manejando y lo deben de tener depurado. Depurado representa que si traigo una partida en conciliación, pues no la dejo ahí, tengo que investigar por qué se generó esa diferencia y hacer las correcciones, aclaraciones que sean pertinentes para que nuestra información presente de manera razonable lo que realmente existe en ese momento. De ahí la recomendación que ustedes también tengan en cuenta que cada uno de los rubros que presenta nuestra información sirven para tomar decisiones, sirven para algo, no es nada más entregar la información y cumplo. Esto es el pan nuestro que nosotros requerimos cada día para poder realizar nuestras funciones de manera adecuada. Por ejemplo, si tenemos una relación de cuentas por cobrar, ¿la tenemos ahí? No, se queda para que nosotros podamos hacer la recuperación que corresponda. Si tenemos una cuenta por recuperar, una cuenta por comprobar, no puede quedar de manera permanente, tiene que establecerse un procedimiento a través del cual nosotros sabemos con cuántos días dispone la persona para comprobar sus gastos. Si se le dio viáticos a una persona, así como ustedes ahorita, seguramente tienen un plazo para poder comprobarlos. No es hasta que se nos ocurra, no es hasta que tengamos el tiempo, no es hasta que nos lo pidan. Tiene que existir un mecanismo a través del cual cada quien sabe qué es lo que tiene que realizarse y a través de estos mecanismos, nuestra contabilidad estará limpia, estará depurada, estará prácticamente reflejando lo que debe de tener. Pero si fuera el caso, nosotros debemos de tener entonces una relación, pero soportada con documentos que permitan realizar la recuperación. Y a través de ello, pues los recursos se utilizan de manera adecuada para los fines y propósitos que esto fue necesario. ¿Dónde interviene la información? Pues hay que hacer reportes. Estos reportes reflejan el monto que cada persona pudiera tener como cuentas a comprobar, cuentas por cobrar. Y tiene que reflejarse a partir de cuándo se generó ese recurso. O sea, cuándo se lo entregamos para saber cuántos días han transcurrido desde que se le dio hasta la fecha en que estamos haciendo el corte. Obvio que no deberíamos de tener saldos con una antigüedad mayor de la que nosotros esperamos, pero ¿qué nos representa? Que si por alguna causa tuviéramos esto, pues primeramente tenemos que actuar. Para toda la información que nosotros generamos en reportes, ¿cómo sabemos si es confiable? ¿Cómo sabemos si realmente corresponde? Hay que tener presente que todos los reportes hay que verificar, amarrarlos, hay que ligarlos con la información. Y para esto verificamos los totales de los reportes con la información de nuestra contabilidad. Y a través de ellos le tenemos una razonabilidad, una certeza razonable de que esto es lo correcto. Si no corresponde, entonces quiere decir que le sobran o le falta algo a esta mano. Tiene que coincidir y en función de ello tomamos decisiones. Porque la contabilidad nos da el esquema general, pero nuestra contabilidad administrativa es la que nos ayuda en el día a día para poder actuar. Entonces, vemos eso, empezamos a actuar y si no se comprobó, pues se toman las acciones para pedirle que compruebe. No de manera automática agarramos y le decimos, descuéntaselo, cóbraselo. Porque, bueno, pueden haber situaciones muy particulares que efectivamente pudieran haberse pasado y hay que hacer las gestiones. Pero eso sí, si se realizó la gestión y no se pagó, pues alguien lo tiene que cubrir. Y qué mejor que sea la persona que tiene la obligación de comprobar y hasta en ese momento, pues realizas el trámite del cobro. Nuestra información también tiene que reflejar la realidad en cuanto a los bienes muebles e inmuebles que disponemos. Por eso la sindicatura tiene un control de todos los bienes y realiza un trámite de la verificación física de dichos bienes por lo menos una vez al año. Y tiene que realizar una actualización de sus inventarios cada seis meses por lo menos. Además de que la información, pues la tiene que presentar en los portales de transparencia que corresponden. Pues bien, esta información tiene que ser verificada y corresponder con la realidad que nosotros tenemos. Y de esta manera, pues también dar un reconocimiento a la pérdida de valor que tienen dichos bienes por el uso o por el transcurso del tiempo. Es lo que se le denomina la depreciación, la pérdida del valor. Porque ese bien ya se está usando, se está usando, requiere ser reconocida en la contabilidad. Pues todos sabemos que si compramos un vehículo, sale de la agencia, al día siguiente lo queremos vender, ya no cuesta igual, nada más por el simple hecho de que ya no es un vehículo nuevo. Así pues, esto nosotros lo tenemos que establecer un criterio para poder identificar, saber cuáles son los porcentajes de depreciación que le estamos determinando para cada bien. Y esto lo reflejamos en las notas de los estados financieros. Y de esta manera, tenemos una información relevante, información suficiente. También debemos de tener contemplados los activos intangibles. Todo lo que sean licencias, patentes, marcas, los derechos. Porque esto implica hacer un reconocimiento en nuestra contabilidad. Por ejemplo, todos debemos de tener un sistema de contabilidad gubernamental. De lo contrario, sería prácticamente muy, muy difícil, no imposible, pero muy, muy difícil, el poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones de integración de la información en los términos que dice la Ley General de Contabilidad. Este software, estos programas informáticos, nosotros los tenemos y representan un activo intangible. Se tiene que reflejar en nuestra contabilidad. Los pasivos laborales. Pues llega a suceder que por ahí alguien tuvo que prescindir de los servicios de alguna persona, bien o mal, a veces esta persona inicia un juicio laboral. ¿Y qué pasa? Pues estos juicios se tienden a alargar y esto representa el saber cuál es el monto que tiene cada juicio. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que ganemos, pero también existe la posibilidad de que perdamos el caso. Ante esa contingencia, nuestra contabilidad lo tiene que reconocer. ¿Para qué? Para poder cuantificar cada caso, tomar decisiones, a veces llegar a negociaciones, y poder seguir el rumbo que consideremos es el más adecuado, el más conveniente para nuestras necesidades. Bueno, la cuenta pública debemos de presentarla a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que se presenta. Y van a decir, no, pues el 30 de aquí al 30 de abril, no, pues tenemos buen tiempo. Pero hay que tener presente que si por alguna causa no se presenta, los servidores públicos sí tienen responsabilidades y en este caso se están aplicando y muy, muy, muy puntual. Porque también la auditoría, si no cumple con aplicar las sanciones, incurre en una responsabilidad. Entonces, como tampoco el auditor superior quiere tener una responsabilidad, pues se ve en la penosa necesidad de aplicar las sanciones que establecen el artículo 15 y que pudieran ser de carácter administrativo o penales. Presentar información falsa también es una situación que les pedimos contemplen, porque eso sí es una situación más grave y que puede repercutir en sanciones de carácter penal. El artículo 11 lo establece y bueno, hay que tener presente que no hay que incurrir en factores de riesgos. Bueno, pues si este plazo, dijimos, es hasta el 30 de abril, pues lo más importante es programarnos para que lo podamos presentar de manera oportuna. Si lo dejamos hasta la última semana o hasta el último día, pues las complicaciones vienen. Sobre todo en por qué. Porque si alguna causa fuera para no recibir la cuenta y ustedes la presentan con anticipación, pueden regresar a su ayuntamiento, integrar lo que pudiera estar haciéndole falta, completar algún documento, lo que ustedes gusten y la verdad se complica cuando de último momento queremos hacer todo y tenemos que llamar a los funcionarios públicos para que vayan y ahí empiecen a hacer lo que les hizo falta. Muchas veces hasta se ponen a foliar, a firmar, a sellar y la verdad ya la auditoría antes les ponía una mesa para que pudieran hacerlo, ahorita ya no, porque eso realmente no tendría por qué estar sucediendo, porque la obligación de ustedes es dar cumplimiento a la información que se requiere. ¿Qué necesitamos? Pues que se coordinen. Esto es la suma de todas las partes. Tesorería, Dirección de Obra Pública, sindicatura, es muy importante, por favor involucren al área de sindicatura y coordínense para que tengan los tiempos, los momentos que se requieren para poder hacer la revisión, la firma, el sellado de los documentos y así pues también pasárselos al Contralor Interno Municipal. De lo contrario, entonces la situación sí tiende a complicarse. Buenos días. Mi pregunta es, básicamente la fecha que están poniendo ahorita, ¿es única ocasión o ya va a ser fija? ¿O si nada más es precisamente para este periodo? Sí, muchísimas gracias. ¿Y el soporte? ¿El soporte, si hay algún soporte legal o es interno? Sí, sí, muchísimas gracias. Muy importante la situación, sobre todo las personas que ya tenemos años trabajando en ello, pues nos empezamos a acostumbrar que la fecha de la entrega de la cuenta pública era a más tardar el último día de febrero, desde que surgió la auditoría con la ley, bueno, desde hace 17 años era desde febrero, la ley 464, luego tuvimos la ley 1028 y siguió en febrero, pero con la ley 468 que tenemos vigente desde prácticamente todo este año, en el marco normativo nos señala que la fecha límite es a más tardar el 30 de abril. ¿Por qué se dio el cambio? Porque derivado de las modificaciones constitucionales se hicieron reformas a varias leyes a efecto de buscar la homologación que fuéramos parejos, que fuéramos similares a nivel nacional y en esa homologación que trae la auditoría superior y las demás entidades federativas se establece la fecha del 30 de abril. Entonces, ya es de manera permanente, hasta que no cambie la ley sería distinto y el artículo 13 es el que nos señala ese plazo. Entonces, no es algo temporal, no es algo provisional, es algo que ya nosotros debemos de tener contemplado, pero viene un pequeño, una pequeña citación. Ah, traía trampa, sí. No, es cierto, traía una citación. La ley le da la facultad al órgano de fiscalización de poder revisar desde el año en curso. O sea, y además, o sea, desde el primero de enero nosotros les vamos a empezar, bueno, el primero no, estamos en Pachanga. En los primeros meses podemos estar requiriendo información a efecto de planear las auditorías. La cuenta pública que ustedes entregan, pues prácticamente también tiene un cambio muy importante. Anteriormente los ayuntamientos municipales tenían la obligación de presentar, integrar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Sí, todas las pólizas, todos los comprobantes en original, todas esas facturas, recibos, los comprobantes del ingreso y el gasto. En algunos municipios nos llegaban a representar muchas cajas. Hay ayuntamientos que no les miento, de 200 cajas, ¿cómo las ven? ¿Sí? 300 cajas, ¿les gusta? Pero sí tenemos ayuntamientos que tienen sobre 300 cajas de su cuenta pública. Si bien nos va, traemos 50, en promedio andamos, no he sacado un promedio, pero dirás, bueno, los menos, los menos, a lo mejor traemos 5 cajas, bueno, está bien, pero ya sumado, traemos, no sé si sobre mil, no he sacado el promedio, la verdad, pero sí traemos cerca de unas 2.500 cajas por año, que nosotros tenemos la obligación de estar resguardando. Bueno, eso cambia con la ley. ustedes solo presentan la documentación que integra los reportes, los formatos que estamos señalando. Entonces, es una situación que ustedes ya tienen que contemplar, porque el foliado, ya ustedes sabrán cómo le ponen el folio a esas pólizas. Lo que sí pedimos es que el folio venga bien en lo que van a presentar a la auditoría. Y bueno, muy, muy rápido, porque la verdad sí tenemos el tiempo muy encima. nosotros tenemos que presentar la cuenta pública a través de un oficio, o del oficio, ustedes tendrán un modelo de oficio en el anexo 1 y con ese se van a poder ayudar. Traemos un anexo 2 que presenta la relación de todos los documentos que se están pidiendo, nos señala cuál va impreso, cuál va en PDF, cómo se tienen que denominar, cómo se llaman cada uno de los archivos y el orden de presentación de la información tiene que respetarse en es como señala aquí, invariablemente. El horario sigue siendo el mismo de 8 a las 13 horas, no hay necesidad de señalarles del día último del mes de abril, porque seguramente ustedes no tendrán la necesidad de estar desvelándose con nosotros. Pues bien, los requisitos de integración, pues ya lo dijimos, que vengan en el orden, que los documentos estén firmados, sellados, los estados financieros deben de contener una nota y la nota la establece la misma normativa, bajo protesta de decir verdad y algo muy importante porque ustedes como seguidores públicos están señalando que protesta bajo los términos de ley, que lo que señalan es cierto, bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, son razonablemente correctos, o sea, no trae información equivocada, distinta o de manera malintencionada, está alterada y son responsabilidad de su emisor. Entonces, declaran bajo protesta que sí son ciertos y que son su responsabilidad. Entonces, ahí hay que tener en presente lo que señala. ¿Y qué les pedimos? Tomen en cuenta todos los lineamientos. La idea es que ustedes los puedan analizar, los puedan revisar. Por supuesto que si hay algo que ustedes tengan duda, la idea es abrir el canal de comunicación para que de manera permanente puedan estar en contacto con los servidores públicos de la auditoría que se vuelven sus aliados, no son asesores, son acompañantes para que ustedes rindan cuentas. Nosotros no podemos señalar algo distinto a lo que marca la ley, pero los estaremos apoyando para poder identificar qué es lo que necesitan cuando alguna situación no se logra identificar, precisar, no queda claro, no es preciso y ustedes requieren algo, pues los canales de comunicación permanentemente abiertos con el auditor especial del sector de ayuntamientos que va a estar a continuación con ustedes y es quien es el contacto directo para poder atender las situaciones que se requieran. Si algo no aplica por alguna situación hay que aclararla, no nada más basta con decir pues no viene. Se presenta la información y hay un pequeño cambio, se hacen por bloques, pero todo el bloque de información financiera, la información general, la contable, la programática, la disciplina, antes la podías presentar en varios legajos, ahorita es un solo bloque y lo tienes que iniciar con el folio 1, otro bloque es con el de obra pública y otro bloque de información es de la auditoría de desempeño, todos estos bloques inician con el folio 1. Traes tres discos para integrar la información y en el disco 1 toda la información general, la contable, la programática que esté en Excel, en los formatos de Excel que ustedes elaboran. La identificación de los nombres de cada uno de estos archivos lo encuentras en el anexo 2, ahí te dice cómo tienes que nombrar a tus archivos, tanto de Excel como de PDF. En el mismo disco 1, aparte de los archivos de Excel, cuando ustedes los imprimen, los mandan afirmar, los sellan, pues ese documento lo escaneas y generas un archivo en PDF, ese mismo archivo es el que lo colocas en este disco 1. Lo mismo sucede con el disco 2 que es para obra pública, los archivos tal cual vienen en Excel y los archivos ya impresos, firmados y sellados, escaneados, los pones en el disco 2, de manera similar con la información de desempeño. Hay información de desempeño que es la misma que está pidiendo el área contable y se utilizan los mismos números de los formatos. Los discos hay que identificarlos, ponerles el nombre del ayuntamiento, el número del disco, si por alguna causa no alcanzara la capacidad del disco y tengan que generar varios discos, pues sigue siendo el disco 1, por ejemplo, CP1, y lo identificas 1 de 2, CP1, 2 de 2. Si no cabe en un CD, lo pueden grabar en DVD, pueden utilizar memorias también, puede ser cualquier dispositivo que ustedes consideren. Empezamos con la información, pues prácticamente no es la idea ponernos aquí a leer todos los documentos que presentan su guía, solo presentarles lo general para que ustedes entiendan que esta información se les puede estar presentando en el momento de su llenado alguna duda, alguna situación que ustedes requieran y que tengan la confianza en que la auditoría está para apoyarles atendiendo cualquier situación que ustedes requieran sea aclarada. pues bien, tenemos la relación de los bienes que componen el patrimonio, sindicatura tiene la relación de los inventarios, la sindicatura hace una verificación física, pues sí, pero el área contable también tiene toda esta información y la dispone con el valor en libros, de esta forma tenemos que presentar la relación de los bienes que componen el patrimonio. También un tabulador de sueldos, plazas autorizadas y hay quienes ponen el número del empleado o la clave del empleado. No es aquí una copia de una nómina, no, es un tabulador que representa nombre de la plaza y número de plazas. O sea, los cuantos puestos nosotros tenemos en nuestra estructura orgánica y en función de la estructura orgánica, pues ya tenemos una relación y sabemos de qué nivel, cómo se está clasificado los servidores públicos y en base a ello lo tenemos planeado, lo tenemos presupuestado. Nuestra plantilla de personal, por tanto, no se tiene por qué estar moviendo cuando una persona sale o entra para cubrir un puesto vacante. Es una situación que les pedimos a los compañeros que tienen años trabajando, que todavía no logramos subsanar esa situación y que se entienda que no es una nómina. Lo más fácil es agarra la última y preséntasela. No, en la relación que está autorizada por el Cabildo para saber cuántas plazas puedo yo contratar y cuánto es lo que va a ganar cada persona. Si tengo varias personas que tienen diferentes sueldos es porque tienen diferente categoría. Por ejemplo, secretaria categoría A con tal sueldo, secretaria categoría B con tal sueldo, secretaria categoría C con otro sueldo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Lo que ustedes consideren puede ser que esté autorizado y lo que le esté autorizado a cada persona es lo que el área de nóminas va a pagar. No les puede pagar nada distinto a lo que esté autorizado. De ahí la importancia, Cabildo tiene que contar con esta información. de lo contrario, ¿cómo presupuesto? ¿Cómo voy a poder comprometer los recursos? Sobre todo el punto de la nómina que es tan importante que absorbe gran cantidad de los recursos del ayuntamiento, pues debe de estar muy bien controlado, bien seguido para poder cubrir entonces solo las vacantes. La información general, pues los inventarios, los informes de pasivos, las contrataciones de retenciones, pues los tenemos que hacer todos. Tiene que hacerse un oficio dirigido al auditor superior en el cual se presente el nombre de los servidores públicos que vemos en pantalla y que señale cuál es el periodo del ejercicio fiscal en curso, o sea, desde que, vamos, desde un ejemplo, del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, eso lo sabemos. Pero también ustedes tienen aquí otros cargos que estuvieron de la administración anterior, quienes estuvieron como presidente municipal de enero al 29 de septiembre. Entonces, en esta relación aquí, por supuesto que sabemos que va a haber por lo menos dos personas, porque tenemos dos administraciones municipales. Entonces, aquí este reporte lo que nos dice es, quién estuvo de enero a diciembre en estos puestos, para que en función de ellos podamos determinar a quién le vamos a estar requiriendo, haga las aclaraciones que correspondan, en caso de que hubiera alguna observación, algún señalamiento, alguna situación de responsabilidad. Por supuesto, no porque aquí lo diga ya se tiene que dar por hecho, pero ya nos da los elementos para poder saber a quién le corresponde atender los casos. Lo mismo si para los demás puestos. Si en Tesorería hubo varios cambios, pues ustedes tendrían que hacer los favor de deciros quién estuvo de enero a X tiempo, por ejemplo, de enero a marzo, luego de abril a julio, luego de agosto a septiembre. Pueden darse casos en los que cambian tanto los servidores públicos que es quizás muy difícil, pero si ustedes mismos no lo tienen identificado, pues imagínense un tercero como es la Auditoria Superior. De ahí que este documento es muy importante que lo integren con la información que disponga cada unidad administrativa. Van a decir, pues a lo mejor no lo tengo yo, sí, pero está la información en los procesos de entrega-recepción y de ahí vamos a poder generar mucho, mucho de esto. Pues el estado de situación financiera, como muchos otros, los traemos en los documentos que traemos del CONAC. no estamos inventando, estamos tomando los modelos de los documentos y los modelos que señala el CONAC nos piden que hagamos una comparación de la información de un año a otra. Entonces, ahí también es importante que la información que ustedes recibieron de la administración anterior la integren a esto para poder hacer el comparativo que nos pide el CONAC. estado de actividades lo traemos en dos formatos, bueno, lo pide igual para ayuntamientos con menos de 25 y más de 25 mil habitantes y por qué viene esto, porque recordemos que la ley nos permite tener una separación entre obligaciones de los entes públicos. Los sistemas de contabilidad gubernamental para los ayuntamientos que tienen entre 5 y 25 mil habitantes, pues ya pueden utilizar un sistema simplificado y las obligaciones en el manejo de los momentos contables varía, pueden utilizar ya combinación de momentos contables y también la manera en cómo se manejan algunos capítulos del gasto, pero los mayores de 25 mil habitantes pues trae un sistema de contabilidad gubernamental, de ahí que trae una separación, por ejemplo, estos tres estados, estos cuatro estados financieros sólo se requieren para los ayuntamientos de más de 25 mil habitantes, los otros no lo presentan y así pues entonces tenemos también que todos debemos de presentar notas a los estados financieros, para los más de 25 mil te los presentan en los lineamientos en un apartado y para menos de 25, o sea, entre 5 y 25, lo presentan en otro apartado, pero a fin de cuentas es la misma información. son varios los documentos que integran las notas a los estados financieros y sólo por señalar un ejemplo, lo relativo a bienes muebles e inmuebles, algo muy importante que todos estos reportes correspondan con los saldos que traemos en la contabilidad. Otros formatos que traemos para las notas a los estados financieros son los pasivos, son las notas de memoria a los aspectos presupuestales que nosotros tenemos que manejar para poder presentar la información. Pues para todos los municipios presentamos reportes de deuda, formatos de cómo se integran los recursos del FIS y del Fortamun, entre otros, y por ejemplo, el del Fortamun, algo importante, que estos totales correspondan con el techo financiero, con lo que está publicado, con lo que nosotros tenemos en periódico oficial, no puede ser una cantidad mayor, no puede ser una cantidad menor, este monto lo conocemos y no se mueve como si se mueven las participaciones, los fondos de aportaciones son permanentes durante todo el año y pues esta programación pues también la tenemos amarrada con el dictamen de validación del Fortamun, pues bien, aquí hay que tener presente que esta información hay que integrarla presentarla para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, pueden llamarle FISM, pueden llamarle FAIS, acuérdense que el Fondo 3 del Ramo 33, el Fondo 3 que es este, no se llama Fondo de Obras, hay quienes al Fondo de Obras le llaman Ramo 33, no, Ramo 33 ya lo dijimos en la plática anterior, son muchos fondos federales, este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura, una parte le llega al Gobierno del Estado y otra parte le llega al Municipio, entonces le llaman también FISE, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Estado y aquí tenemos la que corresponde al Municipio, pues bien, hay que hacer la relación de todas estas obras y este monto total tiene que corresponder con su programa de inversión de obras y acciones que tienen autorizados del fondo y que está aprobado. Si tuvieron alguna modificación y está soportada con las actas de Cabildo, por supuesto que aquí se hicieron las modificaciones, se hicieron las adecuaciones, pero el monto total incluyendo gastos indirectos y PRODIN, pues tiene que estar identificado porque si no lo pones el PRODIN y no pones gastos indirectos no vas a amarrar ese total. Oye, pero es que eso no me impacta, bueno, ya le pondré alguna nota, esto es PRODIN, no tiene un efecto de meta o beneficiario, pero me ayuda a saber que esto es lo correcto, es la recomendación. Pues tenemos relaciones de cuentas bancarias, antigüedades de saldos, tanto cuentas por cobrar como cuentas por pagar, la liberación de los recursos que tengamos en diferentes conceptos, lo tenemos reflejado en varios reportes. Un apéndice estadístico de deuda, uno, y aquí algo importante, un oficio, ese es un formato que también ahí ya tenemos contemplado, un oficio a través del cual ustedes le informan a la auditoría que no tienen contratada obligaciones o empréstitos con instituciones del sector financiero, pero que tampoco son avales de terceras personas, de otros entes públicos, personas físicas o morales, a través de las cuales se les pueda imputar alguna responsabilidad al ayuntamiento en caso de que ese tercero no pague. Es común que somos, lo tenemos en casos en los que traemos organismos operadores de agua potable y el ayuntamiento es aval de esa paramunicipal. No sé si me expliqué. La comisión de agua potable pidió un préstamo, es de la comisión de agua potable, sí, pero el aval fue el ayuntamiento. Si esa situación se tiene, pues hay que reflejarla en ese oficio. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener identificado esas situaciones de obligación contingente. Muy bien, pues la entrega recepción de las cuentas, sabemos que ustedes ya tienen ahí un volumen de documentos que hay que estar contemplando lo que corresponde a la administración anterior y que ahora lo que nosotros hacemos es juntar los documentos que traemos de nuestra administración a los que ya teníamos recibidos para que en su conjunto conforman la cuenta pública. Así pues, no tenemos una cuenta pública de enero a septiembre o una cuenta pública del 30 de septiembre al 31 de diciembre. La cuenta pública es única y es del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede una administración anterior, vamos a pensar que se diera el caso porque no nos aquí ni pregunto preguntan, dice, ¿sí tenemos algunas preguntas? Una, ok, ahorita nos las va a hacer el favor de leer. Oye, yo no recibí la información y ese ayuntamiento de la administración anterior dice, no, pues yo se la voy a entregar a la Auditoría Superior del Estado, la auditoría se la va a poder recibir, ¿qué creen? No, no es que no quiera, no va a poder recibírsela, porque el servidor público facultado para entregar es el actual presidente, o el actual tesorero con el oficio del presidente. Son las únicas a las que nosotros le recibimos la cuenta pública, por tanto, la administración anterior tiene que entregarle a la administración actual toda esta información, ya lo hemos señalado en varias ocasiones, fue tema de varias reuniones ya con ustedes, para que pudiéramos hacer esto y de los términos que señala la ley. dice, toda la información contable y expedientes de obra se va a entregar en digital o podemos entregarlo impreso. Gracias. Lo pueden entregar en los términos que les está pidiendo los lineamientos, traemos información de obra pública y si recuerdan, dice que trae formatos en Excel y formatos en PDF. No les están pidiendo los expedientes técnicos de obra, a lo mejor ahí va a decir, ¡ay, jole! ¿Cómo lo entrego? Ahorita muy rápido vamos a ver que en obra pública realmente es algo muy práctico, muy sencillo. No tenemos mucho tiempo, prácticamente ya estoy sobre el tiempo, pero queremos hacer hincapié, énfasis, que es importante considerar que la cuenta pública es la suma de lo que manejó la administración anterior y la administración actual, la suma. Pero si ustedes por alguna causa no recibieron la información, ¿qué les estuvimos platicando? Insistiendo, realicen los trámites para deslindarse de responsabilidades. En algún momento cuando les hagan un requerimiento ustedes presentarán la información que permita acreditar que ustedes hicieron el requerimiento formal con apercibimiento que señala la ley de entrega y recepción y si no les atendieron pues realizaron las acciones a través de la Contraloría Intermunicipal para promover las responsabilidades, las sanciones que amelitaran el caso. Esto es lo que a ustedes les permitirá demostrar que hicieron lo que tenían que hacer. no tengo la información más lo que yo dispongo es lo que presentarán a la auditoría. La auditoría se los estará recibiendo en su momento cuando entre la auditoría a sus procesos de revisión en función de la muestra hará algún requerimiento de todo el año, todo el año. No les extrañe que ustedes digan oye, pero si tú sabes que yo te entregué solo esto, ¿por qué ahora me pides todo? Bueno, yo te recibí lo que tú me señalaste como cuenta pública, yo lo recibí ahorita que estoy revisando, estoy viendo que no tengo toda la información, te la requiero a ti, administración municipal, ¿qué van a presentar ustedes? Van a ir a hablar, decir, oye, pues que tú ya sabes, no, aquí lo que tendrán que hacer es demostrar con los documentos cuáles son las acciones que ustedes han implementado al respecto. Suena fácil, pero sabemos que es bastante complejo y es un proceso que de manera muy particular en esta administración ya les toca atender por los cambios en la normativa y de ahí que ha sido el énfasis que se ha puesto en este trámite de entrega-recepción en el que la auditoría decíamos solo participa para sancionar el acto, sí, pero previendo estas acciones, estas situaciones particulares, es que se le ha dado tanto impulso porque nos va a impactar en la cuenta pública, ese es el caso que estamos atendiendo, no ahorita, ya en el mes de abril para adelante en que empiecen a llegar los requerimientos que les van a hacer a ustedes sobre el todo y ahí es acreditar con la documentación que ustedes hayan estado generando. Pues bien, la información presupuestaria, todo lo que tiene que ver con los presupuestos, los programas que vienen autorizados por el Cabildo con sus diferentes reportes analíticos, con sus resúmenes y algo importante, los estados analíticos del ingreso y el gasto se presentan con la clasificación que establece el CONAC, el Consejo Nacional de Harmonización Contable. se tiene que apegar a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y esta nos dice que nosotros tenemos que generar información en tiempo real. A lo que se refiere no es el momento en que nosotros presentemos la información, tiempo real lo que está tratando de señalar es que cuando yo haga una afectación a mi presupuesto de manera automática mi sistema de contabilidad gubernamental va a hacer una afectación a lo contable y a lo programático y me va a permitir generar los reportes con las diversas o diferentes clasificaciones que se requieran. Ya no tengo que hacer un movimiento contable como anteriormente lo venían haciendo los contadores, ahora entro al presupuesto y un ejemplo hago un pedido estoy comprometiendo los recursos ya al momento de que hago un pedido a un proveedor yo meto en mi capturo lo que yo estoy realizando en el momento en que me llega el bien el servicio me genera el servicio tengo ya la factura aunque no lo haya pagado yo ya lo comprometí ese recurso yo ya no lo puedo disponer entonces mis presupuestos se están modificando en función del momento en que estoy manejando primero lo tenía autorizado por el cabildo luego lo comprometí cuando ya tengo la factura ya lo devengué ya que lo único que me resta es pagado pagarlo y es cuando cuando ya lo pagamos lo quitamos de comprometido y ya lo dejamos como devengado o ejercido esos que les llaman momentos contables los tiene que realizar el área de tesorería el área de servicios porque ya también el área de servicios está metiendo información y está interactuando con la información presupuestaria y contable sin darse cuenta ya está haciendo contabilidad por supuesto que tienen los candados tienen los permisos para el perfil del puesto para que genere toda esta información por eso es importante el sistema de contabilidad gubernamental debe de estar diseñado y puesto a su disposición para que les genere de manera automática todo esto quien estuviera registrando por un lado lo presupuestal por otro lo contable está incorrecto está mal no está generando información en tiempo real los sistemas contables ¿querías hacer alguna pregunta? no, saludó a alguien perdón los sistemas contables nos tienen que dar esta información cuidado antes los sistemas contables nos costaban muchísimo dinero la auditoría superior ni siquiera se podía pronunciar sobre algún sistema para recomendar para poder sugerir porque podía prestarse a malos entendidos cuando la federación empezó a meterle recursos para capacitación para generar programas hubo uno ahí fallido pero ya ahorita ya la federación ha estado metiéndole más recursos a través de INDETEC y ya disponemos de un sistema de contabilidad gubernamental realmente de menor costo que otros en el mercado no estamos señalando esto porque ahorita estoy seguro que todos tenemos un sistema de contabilidad gubernamental lo que sí es importante tenemos que estar verificando que estos sistemas realmente cumplan con lo que dice la ley y que nos permita dar cumplimiento presentar la información que nosotros necesitamos pero sobre todo que nos ayuden dando los datos que requerimos para generar las acciones para generar la toma de decisiones que se necesitan si no le damos esta información a quien corresponde presidencia sindicatura hasta regidores pudieran ser al mismo cabildo pues cómo va a poder aprobar cómo va a poder sugerir cómo va a poder reorientar el ejercicio de nuestras acciones si nos basamos sólo con lo que disponemos en el momento corremos el riesgo de que esos recursos no existan no estén disponibles un ejemplo toda nuestra nómina absorbe una buena cantidad del presupuesto que les gusta 60 70% y de momento nos llega el dinero y no empezamos a planear que nuestro presupuesto contemplaba parte del aguinaldo entonces nos empezamos a gastar el aguinaldo y es común que muchos ayuntamientos estén diciendo es que no tengo para el aguinaldo entonces ¿dónde quedó la responsabilidad del servidor público? porque no puede disponer de ni un peso que no tenga la suficiencia presupuestaria entonces ¿quién te autorizó para gastarte lo que no podías gastarte? sin embargo las necesidades son muchas nos dicen la necesidad es mucha y el dinero es poco pues bien tenemos que hacer un ejercicio de planeación y programación que realmente funcione nuestros sistemas de contabilidad nos ponen candados nos ponen límites y nos dicen esta partida no la puedes liberar porque no tiene suficiencia presupuestaria ojo tesoreros que nada más de manera automática agarran le dicen libérala ya lo hacen mecanizado ya no lo piensan así ponle la palomita es más ya ni siquiera el tesorero va y le pone alguna clave el propio contador imagínense si lo hace un despacho de contadores externos que ni siquiera responsabilidad tienen que ni siquiera se toman el cuidado de decirles oiga tienes que hacer esto no puedes requieres un proceso de autorización tienes problemas si tú liberas los recursos porque no porque estás limitado porque estás impedido a ejercer recursos públicos que no tengan la suficiencia presupuestaria tiene que ser alguien que esté ahí viviendo el día a día para poder realizar el trámite por supuesto no quiere decir que cada partida vas a ir a hacer el ejercicio tienes que hacer una planeación para ver que si no te alcanzó en este momento pues quiere decir que tampoco te va a alcanzar para los siguientes meses del año si es que esto se replica si es algo sistemático si o no requieres planear bien si o no requieres presupuestar tus partidas de tal forma que no te compliques para el cumplimiento de los objetivos gastar el dinero es fácil pero gastarlo para cumplir con un objetivo con una meta cubrir un indicador eso es lo que hay que estar midiendo eso es lo que hay que estar cuidando y requieres monitorearlo de manera constante por eso es que se despide la cuenta pública que no sea para cumplir con un requisito de una ley sino que sea el instrumento que a ustedes les ayude para poder saber si el curso que están tomando es el que planearon es el que se previó por ejemplo los indicadores mencionamos indicadores la auditoría les expone en unos formatos determinados indicadores pero que creen los indicadores los tienen que crear ustedes ustedes se ponen la vara tan alta como lo consideren los indicadores tienen que tener metas alcanzables realizables no tan bajas pero no tan altas que prácticamente sea difícil algo que en función de nuestra medida de nuestras posibilidades lo podamos cubrir con el mayor esfuerzo por supuesto pero sabiendo a qué aspiramos y en un proceso de mejora continua pues ahí lo vamos a ir llevando y esas metas las podemos ir ajustando en función de lo que nosotros planeamos y estarlas monitoreando es algo que les va a permitir a ustedes mejorar si no lo miden si no lo evalúan difícilmente van a poder saber si se cumplió o no lo esperado a través de estos mecanismos cuando los logras conjuntar los logras consolidar es el instrumento es la herramienta básica para que el informe del presidente municipal realmente tenga un impacto realmente muestre la situación pero no sólo por el informe sino por la gestión de los recursos hacia dónde van orientados porque siempre siempre estaremos tratando de apegarnos a una política pública esta política está cubriendo un plan municipal de desarrollo que por cierto seguramente ya lo tienen ustedes contemplado y este plan contempla el ejercicio de lo que ustedes estarán realizando durante estos tres años ¿algunas preguntitas? todavía nos preguntan ¿es necesario cambiar los recibos de egresos por CFDIs? bueno nosotros tenemos la obligación de emitir comprobantes fiscales por internet por por ejemplo lo que son nóminas nosotros tenemos la obligación de emitir un CFDI por todos nuestros colaboradores los recursos que nos llegan de diferentes fondos y aportaciones emitimos un recibo ¿sí? ahora dice ¿es necesario cambiarlos? el ayuntamiento cambió de administración pero es el mismo ayuntamiento no dejó de existir no hay necesidad de hacer ningún cambio ni en el nombre ni en el RFC ni en el domicilio no hay cambios pero a ver sigo preguntando sigue es decir timbrar todos los apoyos que da el presidente sueldos eventuales pues todos los CFDIs que nosotros emitimos pues debemos de timbrarlos por supuesto es como las facturas que nos dan nosotros recibimos un comprobante fiscal digital por internet nosotros tenemos la obligación de verificar que esa factura realmente corresponda con lo que me están dando y tengo que verificar que el timbrado por parte del proveedor se realizó entonces aquí es necesario es decir timbrar todos los apoyos todos los comprobantes que emitamos los debemos de timbrar sí siguiente ¿qué pasa cuando la administración anterior no dejó información nada más presentaríamos lo que se ejecutó de octubre a diciembre o cuál es el procedimiento a seguir? no sé si esta pregunta se dio antes de de la explicación si ustedes no tienen en este momento la información de enero a septiembre pues presentarán lo que del 30 de septiembre al 31 de diciembre cabe la aclaración no quiere decir que ahí quedó tendrán en su momento que acreditar cuáles son las acciones que ustedes generaron para requerir la información para que seguramente se tuvo que hacer un oficio citarlos levantaron actas si se presentó o no se presentó la persona de todos modos se levantó un acta se llegaron a acuerdos cómo se llegaron a cumplir esos acuerdos me entregaron una parte a lo mejor una sí otra no y al último ustedes todo esto por lo que pregunta llegaron al punto en que no les completaron la información pues el presidente municipal tuvo que haberle mandado un oficio al contralor interno municipal para que realizara las investigaciones que correspondieran y en su caso aplicara las sanciones administrativas o las turnara hacia la instancia competente para aplicar las sanciones por causa grave el contralor municipal solo tiene la facultad de aplicar las sanciones por causas administrativas pero también pudiera ser derivar de una situación grave y turnarla a los tribunales de justicia administrativa todo esto en su momento lo integrarán en un expediente y cuando les requiera la auditoría oye en tu cuenta pública no me entregaste la información presentarán la información no va a ser un oficio entiéndase no va a ser un oficio donde ustedes digan es que fíjate que me pasó esto y me cuento toda la historia no el oficio si por supuesto tendrá que elaborarse pero para turnar copia certificada del expediente del proceso que ustedes realizaron derivada de la falta de cumplimiento en la presentación de la información por parte de la administración saliente hacia la actual por eso insistimos mucho por favor realicen las acciones y de manera oportuna porque este les va a permitir deslindar responsabilidades para el caso que nos preguntan pues si se les va a requerir y a ustedes se les va a pedir presenta la información de enero a septiembre porque no la tienes integrada en tu cuenta pública y es el caso que señalamos que pudiera estar aplicando ok sé que puede haber más dudas al respecto seguramente las puede haber pues ya en el proceso cuando estén integrando y se den cuenta que algo ahí puede estar fallando no se preocupen decimos los canales de comunicación están abiertos están permanentemente abiertos pero algo importante si ustedes no actúan con oportunidad pues prácticamente se les queda la responsabilidad a estas fechas ya venció ya prescribió el plazo para que el Contralor Interno pudiera haber realizado el trámite que señalamos en la reunión que tuvimos anterior con ustedes que estuvimos platicando sobre este tema y que la verdad nos llevó más tiempo del que pensábamos sin embargo nos dejó satisfechos porque consideramos que era necesario ampliar sobre ese tema y evitar las situaciones de complicación en los procesos de rendición de cuentas seguimos esperando cualquier situación atentos a lo que ustedes nos podían estar consultando no ahorita sino de manera permanente pues bien regresando a este tema el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos lo presentan todos los ayuntamientos con clasificación por objeto del gasto aquella que trae el capítulo mil, dos mil tres mil, cuatro mil a nivel de con los primeros dos las dos claves de clasificación los alineamientos lo señalan los que tienen menos de veinticinco mil habitantes no presentan con clasificación económica administrativa ni funcional pero si presentan un comparativo de egresos de vengados y los aprobados a nivel de detalle hay que hacer una conciliación entre el presupuesto contable y el presupuesto el estado presupuestario lo que dice nuestra contabilidad no necesariamente corresponde con el gasto que traemos en un presupuesto de egresos porque hay partidas contables y hay partidas presupuestarias señalábamos que hay que hacer un registro de la depreciación la pérdida del valor de esos bienes muebles para nosotros es un gasto pero como no reflejó no representa ninguna salida de dinero es netamente contable cuando no hay un flujo de efectivo y yo afecto al gasto y quiero después comparar mi total del gasto con mi presupuesto no va a coincidir entonces muy similar a lo que hacemos con las conciliaciones bancarias en donde traemos partidas que andan en tránsito pues aquí tenemos que identificar las partidas que son contables o netamente presupuestales pero no me afectan a la contabilidad muy bien otro documento los montos de los ayudas y subsidios muy importante traemos un documento en el cual ustedes tienen que identificar los nombres las claves del RFC la identificación de la persona a la que le damos una ayuda o algún subsidio el monto por persona y algo que les puede ayudar y se los dejo como tip hagan una base de datos para poder tener un padrón de todos estos beneficiarios resulta que a veces nosotros nos damos cuenta no sé si los ayuntamientos se den cuenta pero tenemos personas que les están dando ayudas por muchos conceptos y que ya sumándolo la verdad ganan más que hasta un empleado del ayuntamiento suena raro pero se da no estamos diciendo que no denles ayuda sino que mejor denle trabajo hay que hacer una cédula de modificaciones del presupuesto a nivel de partida específica del gasto no a nivel de capítulo a nivel de partida para poder identificar cuánto era lo que nosotros teníamos presupuestado y cuánto fue lo que se gastó y con la documentación que fue necesaria para realizar el trámite de su autorización algo importante siempre vamos a estar insistiendo que hay que cuidar el equilibrio presupuestal el presupuesto de ingresos nosotros lo elaboramos con base en la ley de ingresos que nos aprobó el Congreso del Estado para 2018 ¿tenemos que tomar de todo el año? sí tenemos que tomar de todo el año oiga pero es que yo no recibí la información bueno de todos modos tú traes una partida global y tienes que identificar lo que tú tienes y la parte que no tienes quizás ponle un concepto una clave algún algo que lo logre identificar y ponlo como en una bolsa pero tu presupuesto tiene que abarcar todo lo que traes en el ejercicio lo mismo para el gasto el presupuesto de ingresos tiene que estar equilibrado con el gasto con el egreso mi presupuesto de egresos no puede estar solo reflejando lo que traigo del 30 de septiembre al 31 de diciembre tiene que reflejar lo de todo el año oiga pero es que yo nada más tengo esta parte bueno esa la tengo perfectamente identificada esto que les estoy comentando no viene en ninguna ley porque no puede suponer la ley que no te entregaron no puede asumir que el ayuntamiento incumplió con la falta de presentación es la sugerencia de su servidor ni siquiera es la opinión de la auditoría pero como podemos cubrir una obligación de presentar un presupuesto de 2018 de todo el año si solo tengo una parte pues el contador o el administrador o el que corresponda tiene que encontrar la manera de poder identificarlo y ponerlo en una bolsita para poder presentar información razonable permítame el ejemplo encontramos que hay personas a las que se les debió se les dejó de pagar tengo un proveedor que ya me demostró que si entregó los bienes tienen una factura sellada recibida contra recibo todo lo que ustedes gusten la administración municipal actual tiene la obligación de asumir los compromisos institucionales y la libera un pago a esa persona puede ser alguien tiene un caso similar en que diga me dejaron deudas y no me dejaron dinero pero ni siquiera me dejaron la información para poder verificar si esto era real o no pueden darse los casos y por eso nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para poder hacer frente a esas situaciones bueno identificamos que realmente se le debe a esa persona si ustedes liberan un pago a ese proveedor en su contabilidad prácticamente no hay un pasivo no existe una obligación de pago si o no entonces tienen que generar un movimiento contable para poder ponerle un saldo pero esa contrapartida tienen que ponerla en una bolsa en una cuenta puente en una partida de investigación de procesos de entrega recepción en el que ahí se va a ir empezando a acumular todo lo que ustedes generaron y que no recibieron si ustedes generan ese pago a ese probador su contabilidad va a estar falseada equivocada es más se lo van a observar les van a decir liberaste un pago a una persona a la cual no tenías que haberle pagado si pero ustedes conocen la situación si la conocen entonces hay que hacer lo que corresponda la sugerencia es encuentren el mecanismo para que esto refleje información que sea útil aquí lo importante el presupuesto de ingresos y egresos siempre tendrá que ser por la misma cantidad y me van a decir oye pero mi presupuesto se está moviendo porque yo recibo a veces más participaciones de las que había establecido en el periódico oficial porque mis ingresos tuvieron un incremento por determinado concepto por lo que gustes y esas partidas adicionales a mi presupuesto son ampliaciones líquidas que las tengo que meter primero a mi presupuesto de ingresos y después decir en dónde las afecto en mi presupuesto de ingresos todo esto lo vemos reflejado en las actas de cabildo en las aprobaciones que nos da el cabildo y que deben de venir a partidas específicas y esto lo pasan a tesorería para que lo refleje en su contabilidad si no lo traemos en la contabilidad no podemos manejar los momentos contables y a pesar de que tengamos una suficiencia pues entonces dónde las estaremos aplicando siempre hay que buscar la evidencia de una autorización de una aprobación porque esos son los candados que disponemos para que el ejercicio del recurso esté apegado a lo que está autorizado si no existe la posibilidad de verificar que nosotros nos ajustamos al presupuesto es donde después vienen los lamentamientos un desvío de recursos si nos damos cuenta hasta que pasó nos estaremos percatando de ello más o menos a los dos años si bien nos van entonces ¿qué es lo conveniente? establezcan los mecanismos de verificación y por favor involucren al Contralor Municipal en las funciones que ya les marca la Ley Orgánica del Municipio Libre pero sobre todo que esté reportando e informando permanente y constantemente a quien le corresponda Presidentes y a la Sindicatura directamente al Cabildo ¿sí? tiene una autonomía de gestión una autonomía técnica pero no es autónomo tiene que rendir cuentas y para que esta figura funcione también debe tener un plan de trabajo un programa no puede estar actuando a como considera lo donde crea él podrá entrar a hacer revisiones sí pero las revisiones que le autorice el Cabildo en los términos que esté señalado determinado y van a ver que esta figura este puesto les va a dar muchísima tranquilidad cuando esté operando de manera adecuada pues bien en materia de disciplina financiera la ley nos marca algunos aspectos que ya traemos en otros estados financieros sin embargo esta información viene con un nivel de detalle mayor y esta es la información que nosotros estaremos presentando integrada a la cuenta pública así pues tenemos el estado de situación financiera analítico de deuda y demás reportes presupuestarios que nosotros tenemos que integrar en los términos que emite el CONAC en la información de disciplina financiera también traemos un estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las clasificaciones que señala la ley cabe señalar aquí no lo pide una clasificación para ayuntamientos de menos de 25 mil habitantes o sea en el aspecto contable recuerdan que dijimos en algunos clasificadores solo te pide por objeto del gasto aquí en materia de disciplina financiera los alineamientos no me hacen una separación por estos reportes analíticos y si lo pide para todos los ayuntamientos entonces tienen que tomar las medidas que permitan de cualquier forma presentar la información con clasificación administrativa con la clasificación funcional y la clasificación de servicios personales clasificación administrativa pues no es tanto complicado porque viene por nivel de departamentos la clasificación funcional nosotros traemos en el CONAC 21 conceptos que nosotros tenemos ya perfectamente identificados para saber cuál es a qué partida del gasto se estaría aplicando y muy bien hay un documento que se emite que es la guía de cumplimiento y este es un mecanismo que ayuda a que ustedes puedan verificar que la información que nosotros estamos generando realmente cubre los aspectos señalados en la ley de disciplina financiera ya no estamos pidiendo la guía de cumplimiento en materia contable sin embargo es importante es recomendar que esta guía sobre todo ustedes nueva administración la pongan en práctica la apliquen para verificar que se está dando cumplimiento en materia de contabilidad ustedes ya recientemente recibieron por ahí los avisos de la información que tienen que subir en materia de transparencia de manera de cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental estos índices de cumplimiento en nuestro estado han ido incrementándose han ido subiendo nuestro nivel de cumplimiento ha ido muy poco pero ha ido subiendo en este cambio de la administración no deberemos de bajar la guardia y bajar esos niveles de presentación de la información en materia de obra pública se acuerdan que nos decían oye y cómo lo presento ahora pues bien de obra pública traemos tres formatos nada más y eso es el programa de inversión anual de obras y acciones muy importante este programa de inversión pues es de todo el año y debe de presentar las obras y acciones tanto de la administración anterior como de la bueno de los que de las dos administraciones si me permiten el caso porque es un solo ayuntamiento cambia la administración pero es un solo ente público así pues viene la suma de A más B nuestro programa es anual y para ello ya tenemos las aprobaciones que dio el cabildo de la administración anterior a ese programa de inversión si tuvimos obras que no se habían iniciado y nos recomendamos ojo chequen que se ajusten a los conceptos autorizados les sugerimos que verificaran que realmente tenían la aprobación que correspondía que los polígonos de pobreza realmente correspondían con lo que debería de ser porque recordemos que tenemos zonas de atención prioritaria y nuestros recursos del FIS del fondo 3 tienen que cubrir por lo menos el 70% de esas áreas de esas zonas las AJEPS áreas de estadística básica zonas de atención prioritaria y que realmente correspondan con los conceptos aprobados por Cedesol pues una serie de requisitos que si no la cubres no la cumples y ejerces el recurso ya en automático responsabilidad para el servidor público y me van a decir oiga pero es que ya venía en el programa sí pero usted lo liberó usted lo ejerció por eso la recomendación en su momento fue por favor verifiquen eso si no corresponde sugerimos mejor no le metan recursos y reprogramenla a donde sí cumpla con lo que establece la ley pero bueno en suma lo que queremos decir es ese programa pudo haberse modificado sí por supuesto y se sometió a consideración del cabildo entonces traemos el acta de cabildo en donde se hizo la modificación al programa de inversión y traemos uno modificado el último del último es el que nosotros tenemos que integrar en este reporte y lo tenemos sustentado con las actas que aprueban las modificaciones correspondientes tenemos la relación actualizada de los convenios celebrados con otras instancias de gobierno pues todo lo que nosotros pudiéramos tener identificado aquí viene muy importante y bastante complejo los reportes de avance físico financieros de obras y acciones al cierre del ejercicio pues bien pues si traemos un programa de todo el año pues ahora imagínese que este programa este reporte de avance tiene que mostrar el monto total de las obras amarrada con su techo financiero y por qué lo menciono porque puede haber obras que estén financiadas con diferentes fuentes de financiamiento que tengan diferentes orígenes para ejercer la obra si es una obra muy grande puede ser que tenga involucrados recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura ingresos propios y aparte una contribución del estado para una obra entonces podemos tener una sola obra con tres fuentes de financiamiento pues esa obra la tenemos identificada déjame ver si traigo el formato de obra tenemos identificada esa obra con el monto total porque es lo que traemos en su expediente de toda la obra luego la clasificación del monto de inversión municipal directa ingresos propios y los recursos del FIS y así con estos montos a nivel de columna tenemos todo lo del FIS todo lo de CEDESOL todo lo de APASU abricoregiones como le quieran llamar a los diferentes fondos y cada obra tiene una clasificación de los montos en función de la fuente de financiamiento pues hasta ahí va bien en cuanto al ingreso ahora viene el gasto esta obra ya recibió recursos fueron liberados fueron ejercidos y eso es lo que traemos en el aspecto contable y en el aspecto físico ¿cómo viene? pues también ponemos los porcentajes de avance y esa es la parte importante que esos reportes de avance muestren la situación razonablemente que permita ver el avance de la obra en teoría no tendríamos por qué generar retrasos en la obra si esa se programó no se planeó de manera adecuada para el ejercicio fiscal pero bien a veces los recursos que nos llegan en octubre todavía no los podemos liberar tan rápido y todavía disponemos de dos meses para hacer la comprobación que corresponda para no tener que devolver dinero y bien nuestro reporte de avance tiene que ser congruente lo que pedimos aquí que sea congruente los montos que traemos en lo financiero con lo que está presentándose en la contabilidad en la contabilidad tú todavía no has terminado la obra y la tienes reflejada en activos no circulantes lo tienes en una cuenta de obras en proceso esa cuenta la tienes que tener amarrada contra tus reportes de avance físico tesoreros por favor las obras que ya estén terminadas no tienen por qué estar en obras en proceso no están en el activo o se pasaron al activo no circulante ya obras capitalizables o se fueron al gasto pero la cuenta de obras en proceso tesoreros contadores no tiene por qué existir cuando la obra ya se terminó directores de obra verifiquen que sus reportes de avance sean congruentes con lo que traemos en sus expedientes unitarios es todo lo que traemos de obra y pasamos a lo que es desempeño un tema muy importante porque este tiene que estar hecho para que les genere información a ustedes y esta información ustedes las van a construir ustedes van a diseñarse de qué tamaño quieren estar midiéndose tenemos la obligación de generar mecanismos de medición a través de una metodología que se llama metodología del marco lógico y tenemos la obligación de realizarlo para todo lo que son los fondos federales y estos fondos federales deben de contar con una instancia tercera al ayuntamiento que realice la verificación de dichos fondos en la práctica nos estamos dando cumplimiento a este tema pero es algo que generalmente se les está haciendo la recomendación que se tiene que atender que se tiene que cubrir hacemos el recordatorio que tenemos un número de whatsapp a través del cual pueden ustedes hacer preguntas reclamos qué pasa con el foliado de los periodos enero a septiembre octubre diciembre se tendrá que continuar el foliado el foliado es único por legajo empieza del 1 hasta el n por la información que ustedes integren continúo leyendo se tendrá que continuar el foliado del primer periodo con el del segundo si es un número consecutivo si la administración anterior les entregó de enero a septiembre ustedes juntan lo que corresponde a esa información si ya lo recibieron foliado tienen que continuarla si no lo recibieron foliado tendrá que foliar desde el 1 hasta donde termine dice espero haberme explicado no el que espera haberse explicado soy yo dice se inicia en cero con el segundo periodo o sea no es continuo desde el 1 hasta el que terminen de la información que ustedes estén presentando o sea ya sé que traiga información de la administración anterior porque si la recibieron o solo lo que ustedes generaron porque no recibieron y tendrán la oportunidad de hacer las aclaraciones que correspondan en lo que se refiere a procesos de entrega y recepción se pueden cambiar los números de contratos o deben ser consecutivos a los que dejará la administración anterior no traemos una una especificación que el número de contrato debe cubrir un número en particular aquí no les estamos pidiendo que nos presenten un foliado por contrato aquí les pedimos un foliado del legajo que nos están presentando si en el legajo nos presentan en el número de contratos copias pues seguirán el número consecutivo que le corresponde a todo el legajo si ustedes ese contrato lo tienen con una clave y lo traen foliado para identificar a cuantas fojas se integra ese contrato perfecto es su control pero la copia que nos integran a ese legajo le tendrán que poner un folio independiente a ese otro control para poder saber en su total cuantas son las fojas del legajo en consecutivo laudos los laudos pagados se deben timbrar lo que timbra son los comprobantes fiscales que tú emites nosotros emitimos comprobantes fiscales por los recibos de nómina y por las participaciones aportaciones por los ingresos que recibimos cualquier recibo de impuestos que cobramos si emites un comprobante emites como si fuera una factura son los que timbras por supuesto que una obligación dictada por un tribunal no emites una factura tú emitiste un cheque una transferencia bancaria pero no no emites un comprobante fiscal por tanto no no hay nada no hay materia para poder timbrar ¿qué pasa si la administración anterior ejerció recursos del FIS para fertilizante? eso no es materia del curso pero a ver lo señalamos nosotros no nos ponemos ahorita a revisar qué ejerció y cómo ejerció la administración anterior nosotros recibimos una comprobación del FIS y nos dice que estaba fertilizante la integramos a la información y la presentamos a la auditoría si en algún proceso de revisión y fiscalización saliera que este recurso fue destinado a un concepto no autorizado se los van a requerir a ustedes sí como titulares de la administración y ustedes presentarán la aclaración pues que ustedes lo están integrando a la cuenta pero este ejercicio este recurso fue ejercido por otra administración deslindan responsabilidades la autoridad fiscalizadora hará lo pertinente con esa persona con ese servidor ex servidor público para que aclare ese ejercicio irregular de recursos dice no nos recibirán la cuenta pública la misma pregunta del fertilizante no por supuesto que sí se le recibirá otra ¿qué función y responsabilidad tiene el contralor interno dentro de la administración municipal actual las que establece la ley orgánica del municipio libre tiene funciones y tiene responsabilidades delimitadas en la ley orgánica del municipio y ya la figura la contempla desde la constitución de nuestro estado de Guerrero ¿qué monto se tiene que utilizar en el programa de inversión de obras del FAIS si los depósitos totales tienen diferencia por centavos en relación al publicado en el diario oficial? yo creo que por centavos no nos vamos a pelear yo pondría lo efectivamente recibido porque eso es lo que tu contabilidad va a reflejar ¿qué se puede hacer con todo lo de parque vehicular que ya no sirve? ¿les paso mi domicilio? no, digo que no les estorbe pues no, no no podemos prescindir de todavía aguántense también son inalienables no los podemos vender así nada más o sea tiene que realizarse un trámite un proceso administrativo antes teníamos que pedirle una autorización al Congreso y el Congreso emitía un acuerdo para poder señalar como le empezaron a llegar muchas solicitudes llegó al Congreso a decir de manera general lo preautorizo siempre y cuando te ajustes a una aprobación del Cabildo y que logres demostrar que los recursos de su recuperación fueron los adecuados una serie de cosas recomendación cuentas claras amistades largas no hagan cosas buenas que parezcan malas y lo más importante busquen el beneficio del ayuntamiento municipal dice la ley 213 de entrega recepción establece 30 días para revisar para revisar los estados financieros al final de los 30 días tampoco nos entregaron la documentación bueno ya les tocará deslindar responsabilidades a través de la documentación que ustedes sí generaron ustedes tienen que demostrar lo que les corresponde a ustedes hoy es que el otro no quiso perfecto lo tengo asentado en el acta es que no vino está en el acta todo lo que ustedes tienen que hacer o tenían que haber hecho seguramente lo tienen cubierto a través de las acciones que generaron eso es lo que es más importante no estar pensando si el otro cumplió o no cumplió sino todo lo que quedó en nuestras manos para buscar que el otro cumpliera y que si no cumplió bueno aquí están los documentos de lo que nosotros hicimos en términos de la ley los presupuestos de ingresos y de egresos modificados hay que presentárselos al área del desempeño nos piden y muy importante que le integran la copia del acta de la sesión de cabildo en donde se realizó la autorización a nivel de partida específica del gasto no basta con decir te autoricé que transfirieras tal cantidad del capítulo mil no tienes que decir a qué partida específica de le bajé los sueldos y se lo aumenté a servicios generales pero sí pero a qué servicios generales a qué partida de servicios recordemos que tenemos determinadas limitaciones en modificaciones del capítulo mil que nos señala la ley de disciplina financiera antes podías hacer modificaciones del capítulo mil de manera no tan controlada como ya la tenemos ahora un documento muy importante la presupuestación basada en resultados es una herramienta que nos señala la ley de planeación la ley 454 de presupuesto y disciplina fiscal en el cual los ayuntamientos municipales tienen la obligación de planear con base en lo que se espera realizar para atender un programa una política pública presupuestar en base a resultados implica el saber cuánto dinero le vas a canalizar para determinado programa determinado determinada acción pero que tiene un elemento importante tiene un fin o un propósito y esto lo tienes que medir si tú no sabes cuánto es el dinero que le vas a meter a un determinado concepto pues difícilmente vas a poder controlarlo o sea tienes que identificarlo como si fuera un ejemplo programa de obra si o no traemos nuestro techo financiero y lo tenemos clasificado por obra si o no si tú le puedes sacar de un dinero de una obra para meterse a la otra nada más así no tiene que existir un mecanismo de autorización para decir mira dejo de hacerle las puertas de acero y las meto de madera pero a cambio de ello le voy a meter a esta otra obra en lugar de un piso de loseta le voy a meter piso de concreto no sé conclusión no le puedes quitar una obra para pasarse la obra a otra nada más de decisión del director de obra tiene que someterlo a un proceso de autorización aun con que tú le quites a una y otra no te afecte a tu programa general de obras y acciones requieres un proceso de autorización entre una obra y otra es a lo que voy así pues los programas tienen que existir un proceso en el cual te determine cuánto de recursos le vas a inyectar a cada programa a cada acción medible entiéndase acción no las actividades cotidianas del día a día porque diario nosotros hacemos pago de nómina por ejemplo hacemos limpieza de calles pero eso no lo tienes como un programa pago de nóminas no tienes un programa de tus actividades cotidianas limpieza de las oficinas no es una actividad pero no la tienes que planear para saber cuánto recurso tú le metes entonces hay que tener claro qué cosas son las actividades que nosotros vamos a estar monitoreando cuáles son las acciones cuáles son las obras si tenemos claro esto nos va a ayudar a saber que nosotros tenemos que estar midiendo lo que realmente nos interesa medir pues bien el documento que ustedes reciben nos señala que hay que hacer una planeación basada en resultados y nos da el marco normativo al cual hay que apegarnos la recomendación vean este marco normativo documentense en qué es lo que se tiene que hacer en un presupuesto basado en resultados nos pide que analicemos de dónde se origina el problema cuáles son las causas de un problema qué es lo que nos permite decir qué es lo que yo voy a hacer para poder controlar para mitigar para solucionar determinado problema esa acción de gobierno nos va a generar un beneficio también nos pide que presentemos cuál es ese análisis de si nosotros intervenimos de qué manera va a estar impactando en la situación que queremos cubrir por eso es importante vean la normativa y busquemos la manera en dar cumplimiento a esto porque trae varios aspectos que se deben de considerar por ejemplo entre ellos que nuestras actividades estén vinculadas con un plan municipal de desarrollo de qué manera estamos contribuyendo con un plan traemos objetivos y traemos metas si nuestros programas no tenemos bien definido nuestro objetivo corremos riesgo que eso lo estamos haciendo bien pero no está contribuyendo para algo que se planeó por la alta dirección del ayuntamiento por el presidente municipal hay que generar los mecanismos de medición y estos mecanismos de medición son los que nos van a estar ayudando a ver de qué manera estamos actuando de manera oportuna la demás información que se requiere hay que estarla atendiendo pues bien traemos un programa operativo y este programa operativo no es permanente requiere estarse actualizando modificando en el día a día nuestro programa operativo señala los objetivos generales los objetivos estratégicos cuáles son las actividades que vamos a realizar para determinado objetivo quién es el responsable de realizarlo cuándo se va a realizar con una programación calendarizada tenemos que ponerle ahí cuáles son los mecanismos de medición nuestros indicadores estos indicadores nosotros los tenemos que presentar en términos de lo que nos marca la normativa y quiero comentarles este documento nos ayuda en gran medida a generar la información que por obligación nosotros tenemos que publicar en nuestro portal de transparencia del ayuntamiento traemos varias obligaciones en materia de transparencia de la ley general de transparencia la ley del estado y que traemos algunos artículos algunas fracciones del artículo 81 que nos piden la presentación de la información de indicadores la información relativa a los indicadores la materia fuente para eso que tenemos que estar presentando cada tres meses y subir a los portales no es tan fácil estarla generando si no es a través de un mecanismo de seguimiento formal y continuo este programa modificado anual les va a dar a ustedes no sé de dónde lo tomen la verdad no sé cómo construían sus indicadores de dónde generan la información pero esta información tiene que ser congruente entre sí lo que la auditoría hemos detectado es que a través de esto nos genera la información que ayuda de manera muy importante a por lo menos cuatro fracciones en materia de transparencia porque nos piden en materia de transparencia mucha información pero varias de ellas es repetida en varias fracciones entonces si ustedes utilizan de manera adecuada el programa operativo modificado con los indicadores verán que les va a dar más tranquilidad más confianza en estar generando esa información de transparencia que es obligación y cada tres meses y además te dan un mes después del trimestre para subirla entonces tiene que estar a la mano debe estar prácticamente al día para poder estarnos generando más facilidad el reporte de avance del POA anual las matrices de indicadores por resultados indicadores por resultados indicadores estratégicos y de gestión y ahorita muy rápido si el contador Pacheco me lo permite vamos a ampliar muy muy rápido en materia de indicadores ya está esperando el contador Pacheco porque ya acabo de agotar el tiempo de mi presentación pero les comento tenemos que presentarle al área de información del desempeño una balanza de comprobación desagregada al último nivel la balanza no se la piden en el aspecto contable pero si se la está pidiendo en el aspecto de desempeño y lo que pedimos que la balanza presente al último nivel pero además que presente los movimientos del periodo de lo que ustedes generaron en su contabilidad no la reflejen al último mes si su información la traemos con un respaldo de la administración anterior debe de estar presentando el saldo al 31 de diciembre de 2017 suponiendo que no recibieron el respaldo estará presentando como saldo inicial el que ustedes hayan metido al 30 de septiembre de tal forma que sus movimientos sean de octubre noviembre y diciembre muy bien los indicadores señalábamos trae el área de desempeño información pero ustedes estarán construyendo los indicadores que les sean de su utilidad muy rápido la matriz de indicadores por resultados se elabora conforme una metodología le llaman metodología del marcológico lo que tenemos que buscar es hacer un resumen narrativo de las actividades que realizamos y esas actividades que nos van a generar un bien un servicio que se traduce en un componente y eso contribuye en algo pues bien la finalidad tiene que ver con el proyecto en sí a nivel macro el propósito cuál es el impacto que se espera con dicho proyecto los componentes lo relacionado con los bienes y servicios y las actividades cómo se va a hacer desagregado por los objetivos de cada programa pero además esto nosotros tenemos que contemplar que traemos indicadores que nos miden cómo se han cumplido y hay que medir los resultados con los mecanismos que se dispongan y que se tienen para que con base en ello podamos estar haciendo un mejor ejercicio hay que hacer un comparativo a nivel de partida específica entre el ingreso entre el presupuesto de ingresos pero si traemos variaciones significativas hay que presentar un análisis de las principales modificaciones o variaciones un resumen de los programas un reporte de sierra del ejercicio información sobre la existencia de un órgano interno de control la evidencia de las revisiones técnicas y aquí nos vuelven a pedir la información del presupuesto de ingresos con las mismas clasificaciones que ya habíamos señalado y bueno de esta metodología de medición pues tiene que estar ligada con un programa presupuestario y que tiene que ver con los objetivos estratégicos del ayuntamiento y de esta forma pues ayudarles a que laboren mejor última recomendación si ustedes en el mes a mes por lo menos están haciendo una depuración de su información verifican que los saldos que están presentándose corresponden con lo que traen en su contabilidad en sus diferentes reportes esto les va a ayudar muchísimo si todo lo dejan a fin del periodo la verdad es una situación bastante complicada que les quitará muchas horas de fines de semana que espero que disfruten con su familia yo no me resta más que pedir disculpas por mi voz aguardientosa créanme que no fue algo premeditado los cambios de temperatura pues a veces nos cobran nos cobran factura les agradezco muchísimo la atención brindada a su servidor no sin antes reiterar el que realicen la comunicación constante y permanente con el órgano de fiscalización para promover la ayuda a través de la auditora especial que estará siendo presentada por mi compañera Brenda me dicen que tenemos tiempo para poder hacer algunas otras preguntas que nos plantearon dice tenemos una deuda que nos dejó la administración pasada de una obra que el contrato venció en el mes de junio dice estamos dentro de los límites para pagarlo pues realmente tu obligación es en el ejercicio del recurso no tienes una ley que te diga tus pasivos tienes un tiempo de vencimiento ahí es la responsabilidad solidaria que nosotros tenemos como institución con las personas físicas y morales que le brindaron un servicio al ayuntamiento o le proporcionaron un bien si nosotros ya sabemos que ese proveedor realmente dio el servicio o proporcionó el bien pues tenemos moralmente e institucionalmente la obligación de pagarle van a decir nos dejó la deuda pero no nos dejó el dinero pues entonces tendríamos que buscar alguna fuente de financiamiento para poder hacer frente a esas obligaciones ¿tenemos un plazo para pagarlo? no, no tenemos un plazo para pagarlo ¿dónde puedo descargar el contenido de cómo se entrega la cuenta pública actualizado? ahí están los ejemplos de formatos necesarios sí, muy buena pregunta ya ahorita se encuentra en nuestra página de internet de la auditoría superior del estado en un vínculo los lineamientos para integrar los criterios para integrar la cuenta pública y todos los formatos que se requieren para la representación en los términos del documento que ustedes están recibiendo ustedes podrán ya descargar esta información estarla generando consultando e integrando en los términos que lo hemos estado pidiendo una última dice ¿quién hace la función de evaluar el desempeño? ¿el mismo Contralor Municipal? bueno la Contraloría Municipal tiene funciones y atribuciones perfectamente establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre habíamos señalado que esta tiene atribuciones que debemos de considerar pero la obligación institucional de evaluar el desempeño lo tiene la institución el Ayuntamiento tiene que generar los mecanismos de medición y rendición de cuentas que les establece el marco normativo y a través de esto el propio Cabildo estará recibiendo la información y cuando se integre la cuenta pública se estarán presentando las evidencias de la realización de la medición de la verificación del desempeño realizado por su administración señores yo les agradezco nuevamente la atención y solicito un aplauso para ustedes por la paciencia brindada a su seguida gracias también brindemos un fuerte aplauso al maestro en la auditoría Odiseo Rubio Béjar quien fue el capacitador de esta primera etapa del curso que tuvo a bien organizar el día de hoy la auditoría superior del estado de Guerrero no 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 Gracias.